Soy negra, me llaman, negra yo soy, negra me llaman Por mi color a mí me ultrajan, por mi color a mí me ultrajan, por mi color a mí me ultrajan Negra yo soy, he de seguir, negra yo soy, he de seguir Por mi color hasta morir, por mi color hasta morir Panamarco se la casa sale mal Bendito Dios, qué es lo que hago, bendito Dios, qué es lo que hago Que hasta mi madre me ha abandonado, que hasta mi madre me ha abandonado Que hasta mi madre me ha abandonado Bendito Dios, qué es lo que hago, bendito Dios, qué es lo que hago Que hasta mi madre me ha abandonado Que hasta mi madre me ha abandonado Que hasta mi madre me ha abandonado Adelicisoro Negra yo soy, negra me llaman Negra yo soy, negra me llaman Por mi color a mí me ultrajan Por mi color a mí me ultrajan Por mi color a mí me ultrajan Negra yo soy, he de seguir Negra yo soy, he de seguir Por mi color hasta morir 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 Ahí, ese es el sistema de audio, iluminación y video. Ariel Pérez, esta noche para ti, en exclusiva. ¡Suscríbete! Para el amigo Pérez, 100% Ariel Pérez, sonido Malboro, ok, bueno, pues ha quedado complacido y saludado. Vamos rápidamente a bailar, ese tema lleva por título, solo para ti. ¡Nos vamos! Andelante, le vamos a bailar, dice, solo para ti. Yo siento que te he querido y te quiero más, es algo que necesito para vivir, mi vida no sería vida si tú no estás. Pero no comprendo por qué tú dudas de mí, todavía no alcanzo a entender por qué piensas así. Si tú debes pensar cuando estamos juntos, lo que sentimos, lo que vivimos, mi amor. Es algo tan bonito, eso es tan bello, que es muy difícil que lo olvidemos por Dios. Ya no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás. Ya no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás. Yo soy un hombre, sabes mi ser para los mutis, y esto te lo voy a pedir, yo qué más puedo pedir. Lo mejor que me ha pasado en toda mi vida, ha sido tenerte a ti como compañera. Me has dado cosas tan bellas, cosas tan lindas, que vivo y doy mi vida solo por ellas. Y por qué tratas de dudar este amor feliz, si mi vida ha sido y será solo para ti. Si tú debes pensar cuando estamos juntos, lo que sentimos, lo que vivimos, mi amor. Es algo tan bonito, eso es tan bello, que es muy difícil que lo olvidemos por Dios. Ya no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás. Ya no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás. Yo soy un hombre feliz, y esto te lo debo a ti, yo qué más puedo pedir. No sé qué pasará, si tú no estás. No sé qué pasará, no sé qué pasará. Lo mejor que ha pasado en mi vida, eres tú. No sé qué pasará, desde aquel momento en que te di, de ti me enamoré. No sé qué pasará, tú eres todo, todito todo, tú eres todo para mí. No sé qué pasará, si sabes que yo vivo, ay solo para ti. No sé qué pasará, si sabes que yo vivo, ay solo para ti. Y siempre seré, yo vivo el poco, sola para ti. No sé qué pasará, cuando estemos solos, apretaditos tú y yo. No sé qué pasará, no quiero estar con nadie más, solo contigo mi amor. No sé qué pasará, porque tú y yo soy, soy solo para ti. Ay, solo para ti, ese es el sistema de audio, iluminación y video profesional. No sé qué pasará, porque yo soy, soy yo, soy yo. Sí, yo soy yo. Sí, yo soy yo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cómo me encantas, cómo me encantas Cómo me encantas, cómo me encantas Cómo me encantas, oye mujer, cómo me encantas Tú me fascinas por tu belleza Daría el mundo entero por tenerte entre mis brazos, mujer Cómo me encantas, cómo me encantas Anderí, tómale gordito Oye mujer, cómo me encantas Compañito gordito Bueno y para que vos se me gustó Cómo me encantas Y bailes y su gente Cómo me encantas, cómo me encantas Cuando sonríes Y me ves tan divina Cómo me encantas, oye mujer, cómo me encantas Palpita mi corazón Por eso me encantas Cómo me encantas, cómo me encantas Te quiero por lo que eres Por favor, nunca me engañes Cómo me encantas, oye mujer, cómo me encantas Aunque el mundo cambie Siempre se quiere lo bueno Música Mis amigas de Ticomar Como me encantas Buenas noches Buenas noches, estamos dando inicio Música Se están buscando matador Música Queremos Queremos Quiero mandar un saludo La verdad Qué buena onda Esto Está muy bonito Ese saludo que me han traído Dice Amigo Ariel Pérez Soy 100% el caballero Qué buena onda Gracias la verdad Siempre voy a tus locadas Y nunca Se lo había dicho Pero Ahora está usted ha llegado a mi colonia Y se lo digo El pollito El bueno Qué buena onda Gracias pollito Porque Pues esos saludos Nos llenan de alegría Y saber que hay mucha gente Que va a los eventos de Ariel Pérez Tenemos un salón En el centro de la ciudad de México Todos los días viernes Trabajamos desde las 9 de la noche Hasta las 4 de la mañana Y va mucha gente Afortunadamente Está pues Llenísimo de lugar Y hay mucha gente como el pollito Que son seguidores Y que bueno No tienen muchas veces La intención de saludarnos Así por escrito Pero qué buena onda pollito Gracias Hablando de la conchita Quiero mencionarles Que vamos a festejar nuestros 20 años Ya llegaron los 20 años de sonido Ariel Pérez Amistad Caracas Víctor René y Ariel Pérez Cumplimos 20 años De estar trabajando En el medio sonidero 20 años Y lo vamos a festejar De una manera Pero la verdad De super lujo Quiero invitarnos Porque el festejo será El próximo viernes De ayer en 8 Pero el próximo viernes 28 de octubre Vamos a festejar nuestro 20 años Nuestro cumpleaños 20 Como sonido En México Vamos a presentarles una sorpresa No quiero decirles Pero lo que sí les advierto Que será música Para la verdad Todos los grandes bailadores Sobre todo para la gente que gusta De la buena música Tendremos salsa en vivo Música Salsa en vivo En orquesta Directamente de un país Que yo creo que es El país más importante A nivel Pues que será De música Y el día Y el día viernes Estaremos ahí Y bueno Vamos a ir rápidamente Este número Lleva por título a cargo De ese señor Que también hizo grandes éxitos Como fue su primera vez La cita Y como la quiero Cuanto le extraño Se llama Nada menos ¿Quién entiende a este amor? Música Ande le peras Echiri Música Ella 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 Dice que me quiere Ella Después Dice Que me moria Ella Amanece Un día Sonriente Otro Con la cara Amarga Con placiente Indiferente Y ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Ella Es verdad Que ella es muy bella Ella Ella Toda Toda Es un misterio A ella Yo le quiero Sus defectos Para mí Todo es perfecto Cuando estamos En la cama ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Todo es así Pero con todo y por todo Yo la amo Me gusta mirar la brava Ay a mí Y como me da la espalda Y caminar Me hace perder el sentido Ay a mí Al ceñirse su vestido Me domina Ay a mí Ay a mí Ay a mí